¡Atención, familia! Ya llegó a Movie City Play un lugar con diversión sin límites. ¡Movie City Kids! Con solo hacer play, se activa la plataforma online más completa para los más chicos. ¡Y los no tan chicos! Otro beneficio de contratar Movie City. ¡Movie City Kids! Ya está en MovieCityPlay.com Más y mejores películas.